¿Estás buscando cómo hacer un video en Canva? ¿O tal vez cómo poner música a un video en Canva? Mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te lo voy a explicar de una forma muy sencilla, incluso usando la versión gratuita de Canva. Al final de este video, después de explicarte estas dos técnicas, te voy a explicar cómo insertar ese video sin descargarlo en una página web. Antes de arrancar, quiero avisarte que al final, bien al final, vamos a ir con unos regalos, así que los invito a verlo en forma completa y nos ponemos a trabajar. Muy bien, como pueden ver, estoy en la versión gratuita de Canva y vamos a arrancar con una definición con el tema de dimensiones del video. Tengan presente que la mayoría de los videos horizontales, los que ven en YouTube, tienen una medida de 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto. En cambio, los videos cuadrados que por ahí se ven en Instagram es 1080 píxeles por 1080. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque depende del tipo de video que van a querer crear. Es importante ya arrancar con las medidas necesarias y las que corresponden según el destino del video. En nuestro caso, estando en Canva, fíjense que acá ya sugerido, le parece que creé una plantilla de video en blanco, que las dimensiones son 1920 x 1080. Si no ven esto, simplemente hagan clic en crear diseño, ponen tamaño personalizado, o bien ponen video, escriben acá, y es lo mismo. Les voy a mostrar por la duda, poniendo tamaño personalizado, que es la misma técnica, ponemos 1920 de ancho por 1080 de alto, y ponemos crear diseño. Muy bien, como pueden observar, ya Canva nos crea un lienzo, justamente un Canva, que es donde vamos a trabajar, y quiero que me presten atención a varios consejos que le voy a ir dando a medida que vamos avanzando con esto de crear un video, de ponerle música, incluso, cómo obtener la forma de insertarlo en un sitio web. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, les voy a explicar cómo crear un video basado en imágenes, porque justamente muchas personas por ahí tienen varias imágenes y quieren hacer un video con ello, darle un poco de animación, bueno, les voy a explicar esa técnica que es, de alguna manera, lo más buscado, lo que más me han preguntado los suscriptores. Nos vamos a ir a la parte de fotos, tengan presente que estoy usando la versión gratuita de Canva, por ello no vamos a tener tanta disponibilidad de imágenes como si sería la versión Pro, pero no importa, con ello vamos a trabajar. Vamos, en este caso vamos a poner playas, para dar un poco de animación. Yo estaba trabajando con esta imagen, y vamos a empezar a hacer nuestro video. ¿De qué manera? Lo primero que les sugiero es que ocupen todo el espacio del Canva con la imagen. ¿De qué manera? A botón derecho sobre la imagen, ponemos establecer imagen como fondo. Muy bien, ahora viene algo importante. Ven acá, hay una flechita arriba que dice mostrar página, vamos a hacer click allí. ¿Por qué? Porque de esta manera, ustedes van a poder ir agregando las distintas imágenes que van a componer su video, incluso van a poner la transición, ya les voy a explicar, de entre una imagen y la otra, para que dé un efecto mucho más profesional. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es darle un poco de movimiento a la imagen, para que dé la sensación de un video, y la forma de hacer ello es lo siguiente. Hacemos click sobre la imagen, fíjense que acá arriba me dice animar, y van a haber distintos tipos de animaciones, y les sugiero que bajen un poquito hasta donde dice movimiento de fotos. En este caso, vamos a poner una que dice alejar, que le da un efecto de profundidad, y al hacerle click nos dice qué queremos hacer. Si animar al entrar, al salir, ambos, y la escala, de mayor a menor. En este caso, no voy a modificar, pero ustedes pueden jugar para ver qué es lo que más le conviene, lo que más sensación de efecto de video le está dando. Supongamos que ese es el efecto que queremos dar, ya podemos ir haciendo la vista previa con este simbolito de Play, y nos va mostrando cómo va quedando el video. Lo voy a poner de vuelta, porque justo moví mi cámara. Fíjense cómo aleja la foto entonces, según el movimiento que habíamos elegido. Bueno, volvemos hacia atrás, con escape, y ahora vamos a agregar una nueva página, donde va a ir otra imagen, la cual le vamos a meter una transición en el medio, para que dé el efecto de video. Hacemos click acá en agregar página. En este caso voy a elegir esta imagen aquí. Lo mismo que le repetí hace segundos, botón derecho, establecer como fondo. Muy bien, como pueden ver, esta imagen que también ya le asignó el movimiento de fotos, ¿sí? De alejarse. Insisto con lo de que ustedes puedan, en todo caso, en este caso, si le quieren poner al salir o al entrar, vayan jugando con ello, ¿sí? Para que quede un efecto más profesional, ¿sí? Obviamente lo de la escala no me deja por ser una función pro, pero sí pueden ir cambiando lo del tipo de animación. Ok, para no demorar, vamos a seguir con ello. Fíjense una cuestión importante. Yo puse, voy a hacer de vuelta, yo posiciono el mouse sobre una y otra imagen, y me aparece esta posibilidad de agregar una transición. Yo le hago click, y por ejemplo, tiene deslizar, disolver, esa está muy buena porque da un efecto bastante importante, y tienen otras transiciones que pueden elegir cuál le gusta más. Yo voy a usar disolver, incluso le voy a demorar un poquito más la transición para que quede más lento el cambio y dé un efecto mucho más profesional. Otra cuestión importante es la duración de cada imagen. Supongamos que esta queremos que sea más lenta, acá me está durando 4.5 segundos. Si yo hago click en este relojito, le puedo variar, y supongamos que queremos que esta dure 7 segundos, lo modifico y toco afuera para que me cambie la duración. Fíjense que ya varió el tiempo total. Lo mismo vamos a hacer con la segunda, y queremos que esta dure tal vez 6 segundos. Borramos lo otro, y hacemos click afuera, me cambia 6 segundos. Previsualizamos qué tal va quedando nuestro video. Como pueden ver, la primera imagen alejándose, luego va la transición hacia la segunda imagen, hace una transición más leve, para que no sea tan brusco el cambio, y está quedando el efecto de un video basado en imágenes. Vamos a agregar una tercera imagen, y ya con eso entienden el concepto de cómo hacer entonces videos. Vamos a agregar una página acá abajo, ponemos esta imagen, botón derecho, establecer como fondo, insisto, estoy con la versión gratuita, no estoy usando la versión Pro. Lo mismo le vamos a, fíjense esto, si ustedes quieren mantener la transición entre una y otra imagen, hacen click acá, y les dice aplicar a todas las páginas. Al hacer click en aplicar a todas las páginas, ya me copio la transición, y todos van a tener el mismo efecto. Vamos a ver, como pueden ver, la primera imagen salta a la segunda, con la transición de disolver, y supuestamente sobre la tercera, debería hacer lo mismo. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? De esa manera entonces ya tenemos un pequeño video de 17 segundos, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es cómo incorporar música, cómo agregar música a este video. Pero antes de ello, quiero invitarte a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, que active la campanita, y que me dejes un buen like, pero importante, un comentario de qué tal te pareció este tutorial, y cómo lo vas a aplicar para crear videos en tus redes sociales. Muy bien. Volviendo a nuestro tutorial, ahora vamos a incorporar música a este video, porque justamente eran unas cosas que les prometí al principio, y vamos a hacer de la siguiente manera. Algo importante, si acá a la izquierda no les aparece lo que es el audio, la música, hagan clic en donde dice Apps, hacen clic ahí, van a escribir, si es que no están viendo acá lo de audio, ponen acá, escriben audio, y les va a aparecer este icono. Al hacer clic, me lo incorpora, ¿sí? Acá a la izquierda dentro del menú, y ahora sí podemos elegir distinta música según el tipo de video. Muy bien. Antes de elegir la música, les voy a hacer una aclaración muy importante. Si el video lo quieren utilizar para YouTube, les aconsejo que la música la descarguen desde el mismo YouTube, en la biblioteca de audio de YouTube. ¿Cómo podemos hacer eso? Les muestro. Como pueden observar, estoy en mi canal de YouTube. En este caso, fíjense, acá a la izquierda tienen varios menús, pero hay uno que dice biblioteca de audio. Allí van a poder elegir distinta música, descargarla, ¿sí? Haciendo clic acá, una vez que la escucharon. Y esa es la manera de quedarse tranquilo, que la música que van a utilizar no tiene derecho a autor. Por lo tanto, YouTube no va a castigar su video, y le va a permitir tener música, como les digo, sin derecho a autor. Ahora, si lo que simplemente quieren es usar una música para el video, para compartirlo por WhatsApp, compartirlo tal vez en un sitio web, bueno, pueden usar la misma música que Kambale, provee, que le permite utilizar en forma gratuita, ¿sí? Tengan cuidado con el tema de derecho a autor, porque ha pasado de que agarran un video muy lindo, pero la música no es de libre uso, y le terminan silenciando el video, y la verdad que no está buena la idea. Muy bien, habiendo elegido al azar una canción, vamos a incorporarla de la siguiente manera. Yo toco sobre esta canción, y fíjense cómo me incorporó Canva, ¿sí? De hecho, está sincronizado, como me estaba avisando ahí, el tema de el largo según la duración del video. Usted puede jugar con ello y hacerlo más corto, más largo. Obviamente el extremo es hasta la última imagen que componen nuestro video que estamos creando. Ahora, si ustedes lo que necesitan es incorporar música que descargaron de YouTube, en este caso lo que van a hacer es lo siguiente. Primero vamos a quitar esta pista, para que vean cómo se realiza esta canción. Botón derecho, quitar, y ya me sacó la música para que podamos seguir trabajando. Muy bien, en este caso voy a utilizar una canción, que es la que normalmente uso en mis videos. Voy a arrastrar hacia donde estoy usando Canva, y fíjense que me dice copiar. Yo no solté todavía el clic sostenido del mouse, ahora al soltarlo, entra a subir la canción, y lo que van a hacer es lo siguiente, van a acomodar con el clic sostenido el inicio de la canción, y también hasta dónde quieren que la canción llegue. Fíjense esto de sincronización. Algo importante, tal vez ustedes quieren que determinada parte de la canción es donde arranca en el video, entonces le van a poner ajustar, fíjense que les muestra toda la canción, y ustedes con el clic sostenido van corriendo. Obviamente tienen que ir escuchando para ver qué parte de la canción es la que quieren, y de esa manera va a arrancar la música en el momento que ustedes indicaron a Canva. En mi caso lo voy a dejar al principio, vamos a sacar esto de ajustar, y vamos a ver qué tal está quedando. Muy bien, en este caso ya tenemos entonces creado nuestro video, y ahora tenemos distintas opciones, o lo podemos descargar y subir a YouTube, lo podemos descargar y subirlo a Facebook, en fin, ustedes sabrán el destino, pero algo importante que les anuncié al principio de este video era cómo poder insertar este video en un sitio web sin tener que descargarlo. Esta es una funcionalidad bastante nueva de Canva, que me permite crear el video en Canva, pero no tener que descargarlo, sino que nos va a dar un código que vamos a utilizar, no se asusten, es sencillo, y de esa manera pegarlo en una página web, ya sea en WordPress, incluso en Elementor, para que vean que pueden utilizar el video sin necesidad de descargarlo. Muy bien, en este caso estoy en mi página, en sebastianbigner.com, y le voy a explicar cómo hacerlo en WordPress, si bien también lo puede hacer con Elementor, con Divin, le explico en WordPress que sería lo más base que pueden tener en un sitio web, ¿sí? Muy bien, estando en Canva, entonces el secreto es el siguiente, hacemos clic en compartir, fíjense que acá abajo me aparecen varias opciones de descargar, pero nosotros vamos a hacer clic donde dice más, al hacer clic, me aparece esta función que dice insertar, hacemos clic, y luego nos avisa de que nos va a generar un enlace, un código, perdón, para insertar nuestro diseño, por ejemplo, de WordPress, vamos a poner insertar, y lo que van a hacer es copiar este que dice código de inserción HTML, vamos a poner copiar, ya me copió el código, y nos vamos a ir a WordPress para que vean cómo utilizar este código que Canva nos provee para insertar el video que recién hemos creado, sin necesidad de descargarlo, bueno, lo vamos a insertar en una página web. Ok, estando acá en la creación de una página, usando WordPress, muy bien, lo que van a hacer es clic acá donde dice agregar un bloque, van a poner HTML, ¿sí? personalizado, como pueden ver, y nos invita a que peguemos, entonces en este caso que escribamos el HTML, como yo lo copié recién de Canva, lo voy a pegar, y vamos a poner vista previa, a ver lo que pasa, fíjense que me insertó el video, ¿sí? vamos a poner play, volvemos al código, y ahora lo que van a hacer es actualizar, muy bien, habiendo actualizado, vamos a, en este caso, ver cómo quedó nuestra página, ¿sí? con el video incorporado, ok, como pueden ver, el video ya quedó incorporado a la página web, como quedó muy grande, lo que podemos hacer, es editarle acá, en lo que sería el alto y el, el ancho y el alto, perdón, vamos a bajarle un poquito, vamos a poner 50%, tanto el ancho como el alto, porque si no queda muy desfasado, como pueden ver, ya chequeé, entonces el tamaño, de la visualización del video, para que no quede muy, muy grande, muy bien amigos, eso es todo, la verdad que espero, que hayan disfrutado del video, para ir despidiéndome, quiero hacer un par de regalos, que son varios ebooks, que he creado, el acceso a estos ebooks, lo van a encontrar, en el primer comentario, que está debajo de este video, allí tienen el enlace, pueden elegir, cualquiera de ellos, incluso más de uno, también no se olviden, de dejarme un buen comentario, me sirve muchísimo, y obviamente, de compartir este video, muchas gracias, y no dejen de ver los videos, que YouTube les va a sugerir, a partir de ahora, y no dejen de ver los videos, suercir y sufrir,